Todo fan de Star Wars sabe que hoy es el día de Star Wars, pero ¿por qué? Bueno, la frase utilizada por Master Jedi's Made of Force, Be With You, suena como 4 de mayo en inglés. ¡Por eso! En Los Ángeles van a abrir un museo sobre George Lucas, el director de Star Wars. Ahí van a ver muchísimas cosas de Star Wars, pero lo triste es que habrá el 2025. Un lugar súper padre que podemos visitar hoy para celebrar es Galaxy's Edge en Disney. Y una vez que entras en Galaxy's Edge, te sientes adentro de la película. Está súper padre. Y no son esos típicos snacks que te encuentras en Disney. ¡No! Hay snacks súper raros. ¡Hasta hay puestos de leche verde! Y a diferencia de otros personajes que se encuentran en el parque que te firman autógrafos, ellos no. Por ejemplo, yo fui a pedir un autógrafo y me dijeron que no porque el lado oscuro no los podría rastrear. ¿Y ustedes, cómo van a celebrar este día? ¡No! 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 ¡No!